Ap, 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 yes, look at me. You're looking fine, yes. Abuela, te estoy llamando, pero no contestas. Que no voy a poder ir a Madrid para el cumpleaños. Lo siento. Es que, bueno, me ha salido un súper trabajo que, bueno, todavía no es seguro, pero que es justo el 22. Entonces, pues, bueno, intentaré ir cuanto antes. Te echo mucho de menos. Llame cuando puedas, por favor. Te quiero mucho. Un besito.